... llegándose a la la manzana, les pensamos que no se queda atrás y el Haaland también tiene entre 15 a 20 minutos y por otro lado, si usted quiere conducir por el Grand Central Parkway, ahí mismo por la avenida Jules, como siempre tenemos un poco de tránsito en esa área, Long Island Expressway, no se queda atrás a la altura de Whitman, en Bolivar, ahí tenemos desbotallamiento en este momento. PQ y el Cionorte por la avenida Haaland se entreplazan, así que les recuerdo que ruedas están vigentes, ahora pasamos al otro lado del estudio. Kevin Castro ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ven aquí!